Ahora vamos a aprender este punto que está hecho en la técnica de dos agujas. Se llama lazos, ¿ven? Porque forman estos hilos, forman lazitos y están también de adorno, están separados por esta especie de escalerita que está formada por los puntos pasados. No es reversible, ¿ven? No queda igual en los dos lados y es múltiplo de 12 puntos más 2. Ahora vamos a empezar a tejer este punto. Yo he montado 16 puntos porque el punto es múltiplo de 12 más 2 serían 14 y más los dos puntos de borde. Entonces, ahora vamos a comenzar a tejer. Tejen el primer punto de borde, acuérdense porque es la primera hilera, y después acá va a comenzar el motivo, que son 9 puntos derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos tejen todos los puntos al derecho. Luego, pasan el hilo adelante, que quiere decir que este hilo pasa adelante, ¿ven? Pasa adelante del tejido. Entonces, ustedes pasan el hilo adelante del tejido y lo dejan acá, ¿ya? Pasan 3 puntos como si los tejieran al revés. O sea, ustedes los sacan así, sin tejer, ¿ya? Una, ¿ven? Es como si los estuvieran tejiendo al revés. Dos y tres, ¿ven? Esos son 3 puntos pasados como si estuvieran, o sea, lo dicen al revés, pero es como si ustedes tejieran al revés, ¿ya? Una vez que estos 3 puntos los pasaron ustedes sin tejer como si los estuvieran haciendo al revés, entonces la lana que estaba adelante la pasan atrás, ¿ves? Atrás del tejido y terminan con puntos, estos 2 puntos al derecho y el punto del borde, ¿ven? Así, terminó esta primera hilera del derecho. La segunda y todas las hileras pares las tejen todos los puntos al revés. De aquí en adelante, estas 2 hileras las repiten 4 veces más, o sea, hasta la hilera número 10. Ahora, ya estamos en la hilera número 11, que se teje así, ¿ya? Punto de borde. Tejen un punto al derecho, ¿ya? Hilo lo pasan adelante, ¿ven? Pasan el hilo adelante, sacan 7 puntos sin tejer como si fuera al revés. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ¿ven? Siete puntos al revés. Entonces, ahora, una vez pasados estos siete puntos, ustedes pasan el hilo atrás, ¿ven? En este caso, sí, tengan mucho cuidado de no jalar mucho el hilo, que no quede tenso, porque si no, les va a arrugar el tejido. Una vez que ya está pasado atrás el hilo, tejen un punto al derecho, nuevamente vuelven a pasar el hilo adelante. Sacan estos tres puntos como si fuera al revés, sin tejer una, dos, tres, pasan el hilo atrás, también, acuérdense, sin hacer tensión, o sea, sin jalar. Y terminan con los dos puntos al derecho y el punto de borde. La siguiente hilera la tejen todos los puntos al revés. Hasta acá es la hilera número 12. Luego, se vuelve a repetir nuevamente la hilera 11 y la 12 por dos veces. Entonces, en este momento, ahorita ya estamos en la hilera 16. La hilera número 17 se teje así, ¿ya? Sacan punto de borde, luego, un punto derecho, ¿ya? Pasamos tres puntos sin hacer como si fueran al revés, ¿ve? Ustedes pasan los tres puntos como si fueran al revés. Una, dos y tres. Luego, que ustedes han sacado estos tres puntos como si los tejeran al revés, pero sin tejerlos, acuérdense que el hilo ha quedado atrás, no lo hemos pasado adelante. Entonces, con la aguja derecha, lo que hay que hacer de abajo hacia arriba, es tomar estos tres hilos pasados, ¿ve? Entonces, junto, una vez que los toman, y los tejen al derecho, junto con el punto que queda en la hilera izquierda, ¿ve? Entonces, lo pasan, tejen al derecho el punto, y también tejen al derecho los hilos pasados. Luego, que ya enganchamos estos tres hilos, entonces pasan estos tres puntos, de nuevo, los sacan sin tejer, como si fuera al revés, pero siempre la lana que está atrás, ¿ve? Saca una, dos y tres, ¿ve? Tejen este punto que sigue, lo tejen al derecho, y luego la lana que está atrás la pasan adelante, ¿ve? Lo pasan adelante la lana, sacan estos tres puntos sin tejer, como si los hicieran al revés, ¿ve? Luego, pasan la lana atrás, y así termina el motivo. Luego, terminan con los dos puntos al derecho, y el punto de borde. Luego, la siguiente hilera, que es la número 18, tejen todos los puntos al revés, y así termina el motivo de este punto. Ustedes pueden repetir, tanto hacia lo ancho, y hacia lo alto, la cantidad de veces que necesitan. En esta muestra, yo he puesto la cantidad de puntos para dos motivos, ¿ves? Acá uno, hasta el otro, y también he repetido dos veces el motivo hacia arriba. Gracias. 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 Gracias.